¡Suscríbete al canal! El saludo para Don Bienvenido Rodríguez Durán, para Bienchi, para Doña Isabel, para toda la administración de la Z101, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Un placer estar hoy desde este centro hospitalario tan importante como es el Hospital Marcelino Vélez y sus nuevas instalaciones. Aquí en esta populosa, ya no diría que sector de Herrera o comunidad de Herrera, sino de esta ciudad de Herrera. Que de hecho, qué bueno que tú lo dices, Rosendo, porque a diferencia de lo que pasa con Santo Domingo Este, a mí sí me parece claro que el nombre del municipio de Santo Domingo Este es el municipio de Herrera. Yo lo tengo clarísimo. Ese debe ser el nombre del municipio. Claro. Ahí se vea que no hay que inventarse. Eso está como decir que Santo Domingo Norte, Villa Mella. No hay que inventarse nada en absoluto. Estoy contigo. Miren, Santo Domingo Este, en Sancho Samos. ¿En los Samos? ¿De qué lado? Aparentemente ha ocurrido una tragedia entre la comunidad dominicana en Nueva York, en el Alto Manhattan. El periódico New York Post está resaltando una información. Todavía no se establece la nacionalidad, pero por la ubicación me da la impresión de que podría tratarse de una familia dominicana. Aunque hay que esperar que se oficialicen los nombres, por ejemplo, y la situación. Un padre apuñaló a su esposa, la mató, y también apuñaló y mató a sus dos hijos, los hijos que habían procreado ambos. Y esto dicen que ocurrió allá en el ala oeste del Alto Manhattan. Ese es el seno de la comunidad dominicana allá en Nueva York, sobre todo en el Alto Manhattan. Ojalá y no se trate de una familia dominicana. Vamos a esperar que las autoridades oficialicen, por ejemplo, los nombres. No hablan casi nunca de nacionalidades. Allá esa es una información que de alguna manera se maneja con un criterio muy estricto. Pero por los nombres podemos saber, sobre todo porque entonces van a venir las reacciones de la comunidad. Y ahí nos enteraremos. Pero ojalá y no sea. De todas maneras es una gran tragedia, independiendo de cuál sea la nacionalidad, de dónde procedan. Pero ojalá y no sean dominicanos. Yo quiero repaldar también la iniciativa del presidente de la República, de la presidencia de la República, de iniciar estos contactos semanales con la prensa. La semanal con la prensa, como muy bien se ha denominado. Creo que era un espacio necesario. Tenemos ejemplos, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, despierta todos los días a México. Es un exceso, pero... Sí, es un exceso, pero se ha convertido en una costumbre. Despierta todos los días a México con una rueda de prensa a las 7 de la mañana. Las mañaneras. Sí, las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos el caso de Estados Unidos. Ah, semanal. La Casa Blanca, donde los funcionarios de prensa del gobierno norteamericano atienden a diario las inquietudes de la prensa en ruedas de prensa que son habituales. Y cuando el caso lo hace necesario, entonces aparece el mismo presidente de los Estados Unidos y se somete al escrutinio de la prensa. Yo creo que esto que estamos inaugurando aquí es algo parecido a ese tipo de situaciones. Yo creo que semanalmente es prudente, porque la exposición diaria yo no creo que sea necesaria, como es el caso de México. Lo que sí creo que debe ser un espacio para la prensa. En el Palacio Nacional habitan a diario corresponsales que son asignados por todos los medios de comunicación. Y todos esos corresponsales son periodistas profesionales, probablemente del más alto nivel entre las diferentes redacciones. Y están asignados a la fuente del Palacio Nacional de manera permanente. Y saben cuáles son las preguntas que tienen que hacer. Manejan todos los temas nacionales. Y yo creo que si ese espacio se reserva para la prensa que cubre el Palacio Nacional, sería más productivo que llevar allí a una serie de figuras que realmente no tienen... ...que tienen, diríamos nosotros, no hay la necesidad de que eso ocurra de esa manera. Es verdad que hay líderes de opinión y todo ese tipo de cosas, pero el espacio de la prensa y las entrevistas con el presidente son espacios para la prensa. Y yo ahí creo que el Palacio Nacional debería reservar este especial contacto con la prensa específicamente para eso. Excelente. Eso es lo que yo creo. Ayer estuvo bien que se invitara a mucha gente, a directores de medios, incluso a funcionarios, porque era la inauguración de ese espacio. ¡Gracias por ver el video!